¿Qué es la seguridad que debemos tener en cada uno de los distritos? ¿No? Donde participen activamente los propios alcaldes que tienen el poder ejecutivo, ¿no? Nos estamos reuniendo con ellos para ver estos temas e incluso para este jueves también, que para mí también es importante, este jueves hemos invitado al señor gobernador regional Javier Gallegos a efecto de que pueda él acompañarme porque le solicité al representante de la PCM para que de una vez se pueda ver el tema de límites de nuestra provincia de Chincha, que también es otro problema que tenemos. Entonces, yo no estoy esperando el último año, nadie puede decir que estoy aprovechando políticamente esto. Estamos en el sexto mes de nuestro gobierno y a mí me interesa mucho realmente que de una vez se defina el tema limítrofe con Cayete. Entonces, repito, este también es otro problema que tenemos que solucionarlo y espero pues que el señor gobernador regional Javier Gallegos nos acompañe este jueves a las 11 de la mañana. Tenemos que estar en la PCM en Lima para de una vez decirles, pues, ¿no? A responsable legal, ¿no? Que tiene que ver con este tema que nos logre realmente, pues, solucionar este problema. No estamos aquí haciendo politiquería de ninguna manera. Estamos tratando de solucionar los problemas y queremos solucionarlos de la mejor manera. Entonces, señores, hay mucho por hacer en Chincha. No solamente es el tema, repito, de salud ambiental, de salud sanitaria, sino también hay diversos problemas que tenemos que nosotros como autoridades estar presentes para poder lograr conjuntamente con la población que se solucionen los temas. Señor alcalde, usted también está visitando el Ministerio del Interior. ¿Hay una novedad, algún trabajo para Chincha? Sí, miren, yo estoy, conversé primeramente con el señor general, ¿no? El señor, este, general, ¿no? Ricardo Cárdenas me visitó en mi despacho y estuve con él. Y realmente fue un gusto conversar con él porque le dije todos los proyectos que tengo yo en mente acá en Chincha, al igual como le he puesto de conocimiento también al señor comandante de la policía. Nosotros vamos a hacer un puesto de auxilio rápido en San Agustín, ¿no? Ya en este mes tiene que hacerse realidad eso. También vamos a crear un puesto de auxilio rápido en el mercado ferial, ¿no? Para poder controlar porque hay quienes todavía pretenden invadir las calles nuevamente. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Chincha tiene que seguir con sus calles y avenidas liberadas, zonas rígidas liberadas. Por lo tanto, vamos a crear, repito, un puesto de auxilio rápido allí en el mercado ferial. Vamos a contar con cámaras de vigilancias, vamos a contar con miembros de la Policía Nacional y precisamente nos vamos a constituir también al Ministerio del Interior para pedirle a la policía que esta comisaría que esta comisaría que tenemos en Chincha cambie de denominación, ¿no? Que se convierta en una división policial como era antes. Entonces, teniendo ello, nos va a permitir pues tener a un jefe, a un coronel acá en Chincha que cuente con más miembros de la Policía Nacional, porque lo que nos hace falta es más Policía Nacional. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a conversar con el Ministro del Interior. Tenemos allí también a un policía con Ciudadano Nuestro, con el señor Gentil, ¿no? Que también ocupa un alto cargo allá. Entonces, estamos saliendo de nuestro despacho para poder hacer gestiones, porque el alcalde tiene que hacer gestiones, ¿no? Y lograr realmente pues que Chincha recupere esa, una Chincha segura, Chincha tranquila, ¿no? Chincha donde la gente vive en paz. Pero hoy no, hoy realmente pues Chincha vive atemorizada, muchas delincuencias. Pero repito, siempre lo queremos nosotros en Ciudad de Tema, no solos, tenemos que estar haciendo un trabajo articulado con la policía, un trabajo articulado con la UGEL, con los propios transportistas. Y a propósito de transportistas, también les digo que ya próximamente vamos a lanzar una ordenanza en materia de tránsito para lograr también ya tener en las calles y avenidas ya no libres de paraderos informales, paraderos que realmente pues constituyen un caos en materia de transporte en Chincha. De eso también estamos trabajando. Chincha tiene que cambiar. Ya estamos en un proceso de llegar al Bicentenario, ¿no? Donde vamos a cumplir 200 años, ¿no? En el 2021, 200 años de nuestra independencia nacional y por lo tanto considero que para esa fecha, Chincha tiene que dar ya muestra de un nuevo rostro. Un rostro donde realmente pues se note verdaderamente el cambio que todos necesitamos. Alcalde, hay un tema aparte. En las últimas horas se ha conocido que en el Congreso de la República está, digamos, levantándose la inmunidad parlamentaria a la congresista de ICA, Betty Anaculí. Usted como autoridad provincial, como autoridad, digamos, de toda la población chinchana, ¿cuál es su opinión sobre ello? Bueno, lamentablemente yo creo que ellos no deben gozar de la inmunidad. Ellos deben de poderes también, ¿no? Se señala, por ejemplo, que ella no habría mentido, ¿no? En su hoja de vida. Entonces yo creo que en ese aspecto se deben hacer las investigaciones necesarias. Y quienes realmente pues mientan para poder ocupar un cargo tan responsable como es estar en el Congreso de la República, yo creo que deberían sufrir las consecuencias que es la sanción, ¿no? Aquí no estamos con esto queriendo tampoco dejar sentada una posición de que no estoy de acuerdo. No, no. Simplemente aquí yo creo que debemos agirnos de la ley. Nadie debe tener realmente corona, como se dice. Yo creo que todos deben ser sometidos. Y si hay una falsedad en su hoja de vida, yo creo que debe ser sancionado. Gracias.